Padock, debo decirte, algunas personas que tienes aquí están enloqueciendo un poco ¿Qué esperabas? Están atrapados en un círculo vicioso de aislamiento y violencia Sí, bueno, se nota que eso les afecta mucho Ya lo creo, vamos a regresar No son malos, algunos los desprecian y detestan todo lo que representan Pero intenten no tomárselo como algo personal No, claro que no Bueno, estaré en contacto, delta afuera Ah, ok ¿Qué pongo que es por acá? Veamos qué sucede con esos camiones No lo entiendo, ¿dónde diablos están todos? Eso no es nada bueno Muerto, supongo En tu cara, cabrón Bien, voy a asumir que están en problemas Vamos, delta, entremos ¿Cómo te va a gustar? Voy a entrar al puto infierno Supongo que pretenden que hagamos algo Perdonen chicos, estoy un poco cansado Y son altas horas de la noche, así que pues vamos a darle Abre esa puerta Jack, por favor Tírala, si es tan amable Y esta belleza Ah, Dios Muy bien Muy bien, a ver de qué se han hecho Así deben atacar a los nómadas Los atraen y los acaban Y esta belleza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Señor y los agresa! ¡Los agresa! ¡Espera resiste! ¡Los agresa! ¡Los agresa! Jack Diablos, no veo nada, señorita ¿En serio? Te veo, hermano Por allí Jack, una mezcarra La sequestra en los cales mucho más de lo que esperábamos ¡Muévate! ¡Muévate! ¡Sí, sangra! Aquí es un poco más de lo que esperábamos Pero no creo que es algo de lo que no podamos A ver, primo Lo siento, amigo ¿Qué? Oye, ¿pero qué? Me estás tocando las pelotas ¡Loco! Ni yo me lo esperaba, o sea No jodas No me paré, me mató la bala La explosiva Ah, qué estupidez En serio ¿Qué demonios sucede? ¿Por qué no nos atacan? Vamos, hay que entrar ¿Qué? Destruye esa puerta Se dan cuenta de que es una trampa, ¿no? Ah, sí Es una trampa Sin duda Ahí vienen ¡Runters! Muy bien, a ver de qué están hechos Así deben atacar a los nómadas Los atraen y los acaban Avanzando Jack, una descarga Jack, trampa de descarga ¡Sacate por aquí nada! Ah, yo soy el indigno Hijo de puta Serás cabrón Vale, ahí viene otro poco Sapiens localizado Parece que esta emboscada Es mucho más de lo que esperábamos ¡Sepárense! ¡Muévanse! ¡Sangre por sangre! ¡Sangre por sangre! ¡Sangre por sangre! No, no pasa nada Tranquilo ¡Ey, que me pegó! ¡Carajo! Vale, no pasa nada Tranquilo 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 ¡Tampoco me pueden ver! Pero no puedo ver yo ahí ¡Fuera, amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera, amigo! Este no se mueve, así que... ¡Vaya, compadre! Vamos a ver estos tipos de bombas de humo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Amiguito. Ah, sí. Pero antes de eso... Recolectemos algunas armas. Ya que no voy a tener la franco, pues... Arcos explosivos servirán. Solamente puede llevar nueve. ¡Qué asco, no! Vale, pues vámonos. Vale, ¿cómo funciona aquí? ¡Uy, papá! ¿Quién dijo yo? Lástima que yo llevo el arco. Parece el centro de comunicaciones de los nómadas. ¡Qué bueno que se lo recuperamos! Tal vez no les moleste que tomemos suministros. Ah, pues un pequeño costo por... ¿Qué es esto? Bird, encontré algo. Parece un dispositivo de radio antiguo de la UR. ¿Y lo quieres? No, quédatelo. Encuentra dos más y podrás potenciar la habilidad yaquear de Jack. Lo habría hecho yo mismo, pero... Tú sabes, no teníamos mucho tiempo. Ah, está bien. Estaremos atentos. Terminamos. Debemos volver a lo nuestro. Sí, Delta, volvamos al esquipe. Vale, pues ya. La habilidad de yackear. De Jack. Bomba de humo. Bandera. Salimos de una ruina. Tu gente ha sufrido mucho aquí. Uno de mis equipos de exploración. Los otros dos aún no aparecen. Si los encontramos, ayudaremos. Se los voy a agradecer mucho. Vale. Creo que es todo lo que hay aquí. Sí. Creo que es todo. Interesante. Una mejora. Algo es algo. Supongo que es todo. No se puede hacer más. Qué es. Ahora que estamos todos juntos, les haré una pregunta que siempre quise hacerles. Cuando ambos estaban en deserción, me extrañaron? Ah, sí. En realidad, no. Por supuesto que no. Kate. Alguna vez estos dos hablaron del galán que los entrenó? Recuerdo que nombraron a un completo idiota que no paraba de alargar. ¿Tú también lo conocías? No, pero debe haber sido un tipo genial, la verdad Está bien, sé que me extrañaron Eso es malo Pobre huevón Te pasan con el pobre de paz Padock dijo que el enjambre apunta aquí afuera, así que mucha atención Mierda, están aquí Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Nos alcanzaron! ¡Alimínenlos! ¡Descarga! ¡Estamos atrapados! ¡Hay que destruir a Santorretas! ¡Joder! ¡Objetivo abatido! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Déjate! ¡Vayos lo que hacen de daño! ¡Puesto buzón! ¡Lo tengo! ¡Puesto buzón! vale eso fue sencillo descarga no hay más lo siento amigo pero te vas de aquí Jack trampa de descarga ah se cayó vale madre Jack una descarga perdón lanzando granados de fragmentación objetivo abatido no puede parar para siempre no no estoy muerto me llevaré eso descarga descarga bueno por allá fuera compadre vale este está listo socorro socorro mierda llegan más del edificio principal explosivos a repelerlos a darles con todo gira esas corretas no 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 eso ya es otra cosa en serio necesito ayuda joder como se concentraban las armas aquí un juego no voy a caer voy ala la cabeza por pendejo voy ala la cabeza por pendejo Jack una descarga Jack trampa de descarga Jack trampa de descarga ya voy ¡Loncho murió! Buena cabeza No, pues sí Hablo cinco idiomas, dice el burro ese Cuando trabajo hablo español y bien Pedazo de loco Ok Si lo dices por ti Igual podré decir Que está a ser Dios, que tanto tiempo llevan peleando Con el enjambre Y luego el tanque de afuera Toc, toc ¿Quién es? Una mejora Una mejora Ahora, la pregunta grande aquí es Vale, hemos aprendido algo nuevo para que nos hagan más cosas Uy, papá Y eso que estábamos jugando en desventaja Vamos Encima que tengo una mejora definitiva Uy, papá Alguien va a llorar Y va a llorar un feo Gracias por calmarnos Gracias por calmarnos Vamos a calmarnos, pues Por favor Otra puerta Ayúdame Vale Debe ser aquí Supongo que por donde entras no vas a salir Y creo que va a haber un problema muy, muy grande Me están dando balas Esa nunca es señal buena Maletín del martillo del alba Vale, bien Supongo que es esa palanca Ah, no te va a gustar Créelo Bueno, las luces funcionan Y creo que encontramos el hangar Tal vez necesito lentes nuevos Pero no veo ningún cohete El hangar está vacío Mierda Si se llevaron el cohete Tuvo que quedar registrado ¿Saben quién? Hackeen algún puerto A ver si Jack puede sobrepasar el virus Esto se va a poner más hermoso de lo que creen, gente Jack, envía una descarga ¿Cómo hacemos? Tiene que ser acá Jack Bien, Jack Consiglamos algunos registros Dios ¿Por qué? Bien Jack me está dando acceso a la computadora central Uh, un malware de los feos Adaptativo Inteligente Tranquilos Jack puede ¿Verdad, colega? Ningún virus detiene a Jack Ahí van los datos Paddock ¿Puedes leer esto? Sí Pero la mayoría está encriptado Bueno La ojiva del cohete está cerca Revisen la cámara de montaje Del otro lado del hangar ¿Ojiva? ¿Y qué hay del cohete? Los satélites del martillo Forman parte de la ojiva Encárguense de eso Mientras nosotros buscamos la ubicación Entendido Delta afuera Muy bien Busquemos esos satélites Eh, normal Supongo que es normal Muy bien ¿Qué sigue? Vamos a traer esa Plataforma por aquí Se llama grúa Ah, sí ¿Eh? Ey, aquí atrás Esta cosa servirá para cruzar Sí, ya te oí Pero nunca hago lo que me dicen Supongo que aquí es para abajo Este ascensor no tiene botón de llamada Puede ser por seguridad ¿Por qué no tendría botón de llamada? Supongo que hay una razón muy grande Allá debe estar nuestro cohete Pero antes de usar eso Como siempre digo Revisa antes de todo No queremos quedarnos sin nada Por favor Podrían esconder media ciudad aquí Es enorme Sí No envidio a quien tuviera que construirlo Y fuera Nunca está de más encontrarlas Sirven mucho, mucho, mucho Me quedo con las mías Las incendiarias son basura O al menos por lo que he visto No sirve Documento No hay manera de cruzar el hangar Desde aquí abajo Subamos a un terreno más alto Supongo que tienes razón Suponiendo que yo te haga caso ¿Y lo he hecho alguna vez? No creo Un arma Nunca me ha interesado eso Vale Parece que no hay nada Al menos nada que nos sirva por ahora Creo que es todo Creo que es demasiado espacio desperdiciado Para solamente unas dos cosas Bueno, eso creo yo Cálmate mi amigo Se va a poner la fiesta Se va a prender Esta güeya se va a prender La güeya se va a prender Me voy a llevar la francotiradora Definitivamente me sirve más Ciertamente la otra me sirve Pero Prefiero no usarla Como si no Debo usarla Por una sola razón Vamos Es que el problema del boom Es que el boom no tiene como Puntar directamente Ya está así Ah, ¿y cómo activamos esto? Supongo que Ah, sí, Jack Jack Al fin Algo que puedo conducir Vamos todos ustedes A bordo No creo que me guste Tiene defensas Por lo cual quiero decir Que nos van a atacar aquí Bueno, Fass Llévanos al otro lado Con gusto Una cosa, niños Les dije que la URI Atacó esas instalaciones Y trató de lanzar Nuestros satélites Del martillo del ALBA Sí Yo dirigí el ataque ¿En serio? ¿Por qué? Para destruir a la CGO Sí, pues Tiene sentido Pero Últimamente No estoy tan interesado En destruirla Me alegra saberlo Pado Higuito Pendejo Yoquete Muy bien Vamos Corre Que te alcanzo Oigan La puerta A los satélites Está aquí Sí Ya sé Hablador Nuevamente ¿Por qué tendría que hacerles caso? Insisto No sé por qué Alguien No tengo que programar Es estúpido El lugar es enorme Parece que aquí No hay camino Rayos Nuevamente no hay nada Ah, sí Un corazón Nunca estaba Que además Venía a buscarlas Ya sé que esa es la puerta Pero Yo creo que tendría que irme por ahí O sea O sea Eso lo pregunto Vale Creo que todo Vamos Por aquí hacia los satélites Dame una mano No, te voy a dar dos Rayos Aquí no hay satélites Sigamos buscando Paddock Dime algo ¿Cuánto tiempo asediaron este lugar? Tres días Atacamos en cuanto el líder de Shenko Se sentó a discutir el armisticio Con su presidente Ustedes nos atacaron con el martillo primero Nos pareció justo responderles Claro que lo harías Lol Nosotros atacamos con Ay papá Me la llevo Tenía rato que no te veía Hermosa La mejor arma de todas Claro Si tienes a un loco en frente Muy cabreado Vale Sigamos Si les gusta Pues quédensela Alguien que vaya por nuestro amigo En serio En serio amigo Muerto ¿Dónde hay otro? Son todos parece Lo siento hermano Volto Ven acá Ya están todos Ahora Hay que continuar Paddock Nos encontramos con un enjambre Pero ya seguimos Oye Paddock La CGO que los atacó hace 50 años No es esta No somos ellos Si lanzan esos satélites Estarán condenados A cometer los mismos errores ¿Qué le sucede a este idiota? Si No es que tiene razón En parte Diseño Interesante Ven Suscríbete Comparte Este video Ven A ver Gis Nos vemos En otro video